Hola, ¿cómo están? Estoy siguiendo los videos tipo guía, tipo tutorial En el último configure MAME y Maximus Ahora voy a configurar MAME con un mando Aquí tengo un mando conectado por USB Ya lo probé, Windows me lo detecta Abajo, izquierda, derecha, arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Muy bien, todo está muy bien Ahorita no tengo Y ahorita que ya activo Bueno, vamos a el MAME que les había pasado Vamos a cargar Es muy importante que aquí en CFG Borren todo Vamos a ir a cargar un juego Con el que normalmente hago pruebas Siempre es el Marvel vs Capcom Vamos a mover izquierda y derecha Vamos a presionar tabulador Nos sale esta ventanita Nos vamos así en general Control, uno Entonces aquí vamos a darle Enter y arriba Y ahí nos va a poner Joy Entonces vamos abajo Abajo Izquierda Izquierda, derecha Derecha Este lo voy a borrar Voy a hacer que un día ocupe esas teclas para algo en el Joy Ok Botón uno Uno Lo marqué como cero, aquí me controlo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Este también lo voy a borrar Con suprimir El que dice Select Lo voy a borrar también El que dice Start Voy a poner mi botón Con este Quiero hacer que quiero como Start Muy bien Voy a ir para atrás Aquí Hasta el final Y en Other Otros controles Aquí voy a poner otra vez Start Un botón que quiero como Start Y Coin El botón que quiero como moneda Muy bien Entonces es en los dos perfiles En el Player 1 y Player 2 Ahora si Listo Funcionando Voy a Esto siempre se hace fuera del Maximus Arcadi Tienes que abrir el Mameo.exe Configuran su Mando uno Y su Mando dos De preferencia USB Ahora Voy a dejar este Joy2K Ahí tiene una fotito Con unas guías Teclas Lo voy a poner aquí Un ladito Este Joy2K Aquí viene con un serial Este serial Hay que meterlo aquí donde dice Help Y donde dice Registrar Aquí te aparecen unos apartados Metes ese serial Y ya te dice que se ha registrado con éxito Y listo Ahora un EMU Que lo ocupamos Que no es compatible con Configurar así USB El mando que solo detecta el teclado Bueno Aquí Los perfiles Yo voy a eliminar este Voy a No me deja Voy a crear uno nuevo Le voy a poner Nada más un uno Porque es el Que quiero poner a uno Y ahora sí Los voy a borrar Delete Ahora sí Vamos a empezar Vamos a empezar por las flechas Son las flechas Estas Son estas Bueno En mi teclado Mi mando arcade Es un mando arcade Pruebas Casero Con un Hackpad De control USB Voy a presionar Izquierda Entonces ahí Pongo Izquierda Me aparece aquí una flechita Enter Bueno Aquí Ok Ahora ya Voy a presionar Derecha Es ahí Donde pinta amarilla Doy Aquí en el teclado Derecha Y aquí en Ok O Enter Voy a Darle arriba Ahí me lo detecta Voy a darle arriba En el teclado Y Enter Voy a darle abajo En mi teclado Bueno En mi Control arcade Y le doy abajo Y Enter Ahora El botón que yo quiero Que sea el botón Uno O sea este Me tengo que asignar La letra A Aquí viendo la guía Entonces Aquí lo presiono Y se me pinta este Entonces Les puede salir En diferente lugar Entonces Este Yo me lo marque como uno Yo lo quiero como la letra Letra A Y doy Enter El siguiente Que quiero Es la letra S Botón del medio De la primera línea De tres Lo presiono Aquí lo pinta como dos Entonces S Siguiendo la guía Es la letra S Presiono la letra S En el teclado Y Enter Ahora El Número tres Que lo tengo que asignar Como letra D Vamos a asignarlo Como D El que sigue El que sigue Es la letra Z Siguiendo aquí El cuarto botón Aquí me lo pinta como cuatro Se después Puede salir a otro lugar Estoy aquí en Z Siguiendo la fotoguía Enter Ahora Siguiendo el cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es la letra X Aquí me lo pinta como cinco Y a este le voy a dar la letra X Presiono X en el teclado Enter Ahora sigue el sexto botón Es la letra C Sexto botón Pero aquí me lo pinta como siete ¿Ven? Nos puede salir diferente Entonces S siete Es la letra C Enter Sigue el select y estar Bueno, voy a poner este Que es mi select Aquí me lo pinta como botón diez Siguiendo la guía Tengo que presionar cinco Siempre son los de aquí arribita Presiono cinco Ya se pone aquí en cinco Le doy Enter Ahora este es el que yo quiero como start Select, start, coin Y start Me lo pinta como nueve Le voy a dar aquí Botón Tecla Uno Y Enter Muy bien Aquí en File Vamos a darle Save Vamos a probar Izquierda Derecha Arriba Abajo Botón Botón uno Que es la A Botón dos Que es la S Botón tres Que es la D Botón cuatro Que es la Z Botón cinco Que es la X Mi botón seis Que es la C Ahora ahí me lo marque como siete Este después puede ser diferente Botón para coin Es el cinco Botón start Es el uno Perfecto Y aquí en Settings Preferencias Voy a dar que inicie minimizado y oculto Entonces cierra esto Si aquí le doy en Cerrar Lo que hace es minimizarse acá por el reloj Ahí está escondidillo Ahora voy a probar Voy a probar este emulador Me gusta bastante Funciona Perfecto Yo lo configuré Batallé un poquito Para irlo configurando Voy a cargar Con el que siempre hago pruebas Este emulador está configurado Como teclado No como control USB Siguiendo la guía De la foto Voy a bajar un poco de volumen Entonces aquí Aquí en realidad Lo que yo estoy presionando es Como si estuviera jugando con el teclado Aquí estoy presionando el botón cinco El botón uno El botón A El botón Este, este Este es uno de los emuladores Que tengo configurado Para Joy2K Funciona bien No tiene lag Ni nada Muy bien Aquí como que se me olvidó Darle Guardar Estas opciones Vamos a darle Save Aquí se esconde muy bien El Joy2K Lo voy a dar Terminar Para que se cierre Ahora Ya está configurado El MAME Por control USB Y este emulador Por control Este Con Joy2K Ahora lo que vamos a hacer Va a ser abrir El Maximus Arcade Presionar Control P Para las propiedades Configuración Aquí voy a En la Display Order Voy a agregar El emulador Final Bur Alpha Voy a agregar Configuración Busco ese emulador Aquí Le voy a dar A los tres puntitos No voy Para no perderme La raíz de C Ya sé que es la primera carpeta 0,0 Arcade Me voy a FBA Y elijo el ex Las imágenes Yo las voy a reciclar De las snaps De MAME Y si recuerdan Aquí en el control Dejamos la configuración De la foto guía AS1.5 ZX Bueno Para quitar el ejecutable Yo no pongo escape Porque se revuelve Con los emuladores Si yo pongo MAME Y pongo Aquí para salir La tecla escape Lo que pasa Es que se queda En pantalla negra Hay que modificar El MAME Con un programa Que se llama Close Mule Pero yo me brinco Ese paso Simplemente Poniendo 1 y 5 Que es Missile Que es Missile Bueno Aquí vamos a darle Close Aquí me presta este emulador Este me gusta Es muy rápido Muy ligero Tiene todo lo de NeoGeo Lo mejorcito Emula bien Y este Yo configure Lo de NeoGeo Para que sea así 1, 2, 3, 4 Y lo de Capcom 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Funciona muy bien Es muy rápido Voy a cargar un juego Voy a cargar un juego